Ciclovía de Libramiento San Lorenzo Tecnológico en Tehuacán Hoy pude recorrer la ciclovía de Libramiento San Lorenzo Tecnológico en Tehuacán. Tendrás ya como un año que terminaron de construir y rehabilitar esta carretera de libramiento que te lleva desde la Junta Auxiliar de San Lorenzo Teotipilco por el Seminario hasta el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Esta ciclovía no solamente es para quienes hacen deporte de ciclismo, sino también para personas que usan la bicicleta como medio de transporte. Numerosas personas hacen uso de esta ciclovía. Este paseo matutino es bastante agradable, un domingo en la mañana, con poca circulación, pocos autos y un clima excelente. No es sino hasta hoy que puedo apreciar la importancia de este camino, ya que es un recorrido de aproximadamente 4.5 kilómetros que cubre casi la totalidad de Tehuacán por uno de sus lados. Lamentablemente, en algunas ocasiones llegan vehículos que invaden esta vía exclusiva, lo que obliga a los ciclistas a pasarse al carril de autos exponiéndose a un accidente. En esta ocasión no hice el recorrido completo, solo regresé con rumbo a la meseta de San Lorenzo. Ya haré más videos de estos recorridos aquí y ojalá en otras ciudades.